Preparar el café y dejar enfriar. Al mismo tiempo preparar una pasta bomba, calentando a fuego lento las yemas de huevo con azúcar y agitando rápidamente las yemas para que no lleguen a endurecerse. En un bol grande mezclar el mascarpone con las yemas y mezclar bien hasta que no queden grumos. En un cazo pequeño hacer un almíbar con muy poca agua y azúcar. Verterlo poco a poco mientras se montan las claras de huevo y añadir más azúcar al gusto. Añadir el merengue poco a poco en la crema de mascarpone y yemas con movimientos envolventes para que no se bajen las claras de huevo. Mojar el café en las galletas por los dos lados y colocarla sobre el fondo del recipiente y cuando tengamos una capa de galletas se vierte la crema y con una espátula se distribuye y alisa. Ahora procedemos a adornarlo imitando al mármol con dulce de leche que hemos preparado previamente. Si lo preferimos se puede adornar con la misma técnica pero con Nutella, crema de pistacho o el clásico de tiramisú espolvoreándolo con cacao negro en polvo. ¡Que aproveche!